Todos tenemos un compañero así en clases, la chica que siempre tiene los mejores útiles escolares. Hola amiga, mira mi bolso nuevo. Ay, qué lindo. En cambio, mis papás me compraron un bolso importado de Japón, míralo. Ah, ok, ok. Y mira el cuaderno que traje. De verdad vas a notar todo ahí. Mis papás en cambio me regalaron unas agendas en forma de chocolate y de galleta. Ah, y también me dieron 50 plumones de diferentes colores para poder hacer dibujos. Ah, y también me compraron estos dos vasos en Estados Unidos para que tome agua de forma cool. Ah, también me regalaron estos lentes Chanel y este borrador de aguacate traído de Francia. Y también para poder tomarle fotos al pizarrón me regalaron el iPhone 17. ¿Y tú qué más tienes?